Pues ha venido bien este silencio, yo creo, después de tanto debate, tan álgido, tan sublime debate en estos dos días, este silencio yo creo que ejemplifica esa reflexión a la que todos estamos llamados después de la cantidad de ideas, la cantidad de impulsos, la cantidad de motivos para reflexionar que nos ha dejado este curso. Un curso que quiere formar parte de la cultura inteligente a la que está llamada a propagar esta universidad, la Universidad Europea Migrés Cervantes. Una cultura donde a nuestros alumnos no solamente, como decía ayer en la inauguración, se les enseña a hacer cosas y no se les enseña a pensar y se les enseña a implicarse en su mundo, en la transformación de su mundo, que es al mismo tiempo el eje de nuestra política. Me parece importante este curso. Miguel Ángel, vuelvo otra vez a agradecerte ahora en la clausura la oportunidad del mismo porque yo creo que es un símbolo de lo que la universidad quiere hacer y lo que quiere hacer llegar al mismo tiempo a la sociedad. En ese sentido yo quiero agradecer hoy muy especialmente la presencia en la clausura del curso del vicepresidente primero de nuestras Cortes, de las Cortes de Castilla y León, de Ramiro Ruiz Medrano, que ha tenido a bien estar aquí con nosotros y es importante también para la universidad porque las Cortes de Castilla y León ahora más que nunca son un símbolo de una institución cercana, preocupada y que escucha también a su pueblo, en este caso a todos los castellanos y leoneses y creo que eso es algo fundamental también y que forma parte de la esencia de la actividad política. Además, puedo decirlo, debo decirlo porque creo en ello que la dilatada trayectoria política de Ramiro Ruiz Medrano hace que al fin y al cabo pueda ejemplificar también ese sentido del bien común y del servicio público que a veces perdemos de vista o se pierde de vista cuando uno está dentro del ejercicio precisamente de esa política. Señalaba ayer y me parece importante una frase que quizás pueda tener a provocar pero que a mí me hace coincidir en muchas ocasiones con muchas personas que escucho y que leo y es que decía que la política es tan importante que a veces da miedo dejarla en manos de nuestros políticos, de algunos políticos decía, pero sí de muchos políticos. Tras escuchar todas las reflexiones que hemos tenido oportunidad de ir descubriendo a lo largo de estos dos días, pues quizás uno sí que se da cuenta que lo que ocurrió en la transición fue algo ideal y además sí que ocurrió gracias a la concordia pero que ahora hemos avanzado en años, ha pasado el tiempo pero nos encontramos, no sé si a años luz, pero sí con una distancia significativa respecto a lo que en ese momento se produjo. Necesitamos una política que transforme y también las universidades educamos para transformar y educamos para crear conciencia y para defender todos esos valores que se han puesto encima de la mesa en estos dos días. Tenemos profesores como Miguel Ángel Quintana que llevan y vuelvo a decidir en ello esa pasión a las aulas y seguiremos insistiendo en que la formación en valores y la capacidad crítica y la capacidad de pensar y revelarse contra lo establecido de nuestros jóvenes es lo que al fin y al cabo hará que también la política sea capaz o nuestros políticos sean capaces de transformar nuestro mundo. Todos estamos llamados a esa transformación, en las universidades también lo estamos y en esa tarea o a esa tarea estamos llamados y queremos pues hacerlo de la manera pues mejor posible, ¿no? Ese es nuestro camino y es nuestra misión. Me gustará que se pueda recapitular o que el profesor Quintana, director del curso, junto a Cayetana Álvarez Toledo, Arcadi Espada, que os agradezco mucho como codirectores del mismo. Ha sido un lujo todo el panel de ponentes desde el primero hasta el último porque todos yo creo que habéis demostrado algo y es que os importa, nos importa nuestro país, nos importa lo que ocurra y nos importa llegar a ese punto de transformación y ese punto del bien común que no debemos perder nunca como referencia. Que nos importe ya es un motivo de transformación y eso es brillante, eso es excelente, eso es sublime y yo os doy las gracias a vosotros como codirectores y a todos los que habéis participado aquí. Te pido Miguel Ángel que hagas esa reflexión final y luego me gustará por favor que tenga la palabra vicepresidente Ruy Medrano para que pueda clausurar si es tan amable este curso. Así que por favor, Miguel Ángel. Muy bien, gracias Imelda. Una vez más, gracias por todo el apoyo que ha hecho posible este encuentro que nos habrá suscitado a cada uno muchas sensaciones y bueno, pues multiplicadas por los numerosos que somos, pues todavía más, ¿no? Y por lo tanto recoger todas esas sensaciones, todas esas impresiones ahora en una breve conclusión sería tarea imposible. Yo me quedo con una de ellas que creo que es abundante, que se ha producido en varios, que se ha producido sin duda en mí. Y es una sensación curiosamente que en principio podría parecer negativa, que es una sensación de insatisfacción, de hambre, de esto da para más, de que han salido muchas cosas desde el primer momento, desde la primera conferencia, creo que ya se pusieron sobre la mesa una cantidad de temas que hubiera dado cada una, cada uno solo de ellas para la conferencia o para un curso entero, pero luego ha seguido sucediendo y han salido aquí a colación cosas de la España de la transición, por supuesto, que era la que nos inspiraba en el título, pero también de la España actual, que también nos inspiraba en el título porque el título acababa con los valores de la transición hoy. Y por lo tanto esa abigarrada panoplia de elementos es normal que nos genera la sensación de, bueno, hemos ido muy deprisa o han quedado demasiadas cosas por ahí volando porque no nos detenemos más y nos... Bueno, el curso tiene que acabar, de hecho la prueba es este acto, pero no tiene por qué acabar esa reflexión, ni tiene por qué acabar. De hecho, un elemento bastante presente en este último diálogo que hemos tenido ha sido ese, ¿no? Y me gustaría que cuando hablábamos de la educación o de la sociedad civil, qué tiene que hacer, no ocurra lo que ocurre a menudo y que por cierto es algo que en las clases siempre hay que hacer hincapié, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad? Saques en una clase un problema social, ¿cuál es la responsabilidad de esto? La sociedad, ahora ya está resuelto. No, no está resuelto, la sociedad no es un ente real, la sociedad somos nosotros y por lo tanto si antes hemos dicho que la sociedad tiene que hacer, la sociedad civil tiene que hacer, en realidad lo que estábamos diciendo es que lo tenemos que hacer nosotros y creo que hemos empezado a hacerlo, creo que humildemente hemos empezado a hacerlo y lo único que quiero subrayar es que sigamos con ello y creo que esa burbujeante abundancia de elementos que nos dejan insatisfechos porque no hemos acabado de abordarlos, eso es precisamente nuestra tarea para el futuro y lo hablo con los directores a los que aprovecho una vez más para agradecer su improba tarea. Creo que esto da para más, creo que sería bonito que vaya a Olid, que la Universidad Europea Miguel de Cervantes se viera asociada con este tipo de valores, de preocupación por la España de la transición, por la España actual, por la mejora y por lo tanto la España del futuro y por lo tanto introduzco ese elemento pequeño de consuelo, que esa insatisfacción no tiene por qué permanecer, que esa insatisfacción quizá es solamente el inicio de una chispa que desde luego por mi parte y estoy convencido que por parte de otros pues va a intentar prender en un futuro de esas reflexiones y de ese compromiso con la sociedad al cual apuntaba nuestra rectora. Os agradezco a todos a los que habéis venido, las preguntas me han parecido también estupendas, los ponentes, bueno pues a cada uno de ellos ya se lo veo agradecido pero lo aprovecho también para hacerlo y agradezco también, debo decirlo, la presencia aquí del vicepresidente primero de las Cortes que nos permite dar un colofón a este acto pues como el que creo que humildemente creo que merece. Gracias. Muy bien, gracias. Profesor Quintana, pues efectivamente la universidad ya antes de este curso se siente atraída, no solamente por los valores que aquí se han reflejado, sino por todo aquello que contribuye a construir y a despertar la conciencia de nuestros alumnos, de individuos, de sujetos de la sociedad que están llamados a hacer cosas grandes por ella también, así que en esa línea seguimos trabajando. Un gracias especial también al vicerrectorado de alumnos y extensión universitaria de la universidad, la vicerrectora que tenemos hoy situada al final, en las últimas filas, yo creo que ella es la que ha impulsado este proyecto junto con los directores del curso y a ella quiero también agradecerle pues la labor que realiza para que este tipo de iniciativas puedan salir adelante. Gracias también a la doctora Gómez Cuesta. Así que ahora llega el momento de clausurar y te quiero dar la palabra, encantada, además es tu casa, vicepresidente. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos, querida rectora, amigas y amigos. Decía la rectora, hablaba de la dilatada trayectoria política. Si me permitís una pequeña licencia, decir que mi trayectoria profesional y laboral empezó en esta casa, no como profesor de la Universidad Miguel de Cervantes, sino cuando era un colegio. Es decir, hace ya muchísimos, muchísimos años, pues tuve la oportunidad de visitar y de participar como profesor en las aulas de lo que era la pequeña obra. Los que sois de Valladolid conoceréis ese nombre, como popularmente se conocía el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que era el nombre que tenía a nivel extensivo. Y también dar las gracias a la rectora, pues por la invitación y por la generosidad de que sea yo quien clausure este acto, cuando protocolariamente le correspondería a ella como anfitrión de que es y como de que nos ha acogido a todos durante estos días. Excusar, por supuesto, a la consejera de familia, que es quien iba a proceder a este acto de clausura, pero al final ha sido imposible estar aquí por una cuestión que le surgió ayer a última hora. Estoy seguro que a lo largo de la mañana, y si no ha sido así, pues ha surgido también el recuerdo a las familias de las víctimas del atentado ayer en Iza. Pero yo también quiero trasladar aquí, como representante de las Cortes de Castilla y León, pues nuestra repulsa, nuestro rechazo a lo acadecido anoche, y por supuesto nuestra solidaridad con el pueblo francés. Yo creo que en este momento también es para reforzar esas herramientas que nos da la democracia para luchar contra la barbarie terrorista. Y qué duda cabe que una herramienta clave es la unidad, unidad sin fisura para afrontar los momentos trágicos que está viviendo no solamente España, que está viviendo Europa, y yo creo que está viviendo todo el mundo. A mí la verdad es que me abruma y de alguna forma también me descoloca, después de haber visto el elenco tan prestigioso de personas que han surgido y que habéis tenido la oportunidad de estar en esta mesa, pues que me toque a mí hacer el acto de clausura. Pero lo hago muy brevemente, por supuesto, para felicitar a la Universidad Miguel de Cervantes, felicitar a la rectora y a todo su equipo, así como al director y a los codirectores que han tenido el acierto, primero, del tema a tratar, y también de traer a estos prestigiosos ponentes. Me hubiera gustado participar en algunas de las cuestiones que se han planteado en la última mesa que he tenido la oportunidad, hablar de las primarias, hablar del quintalismo, hablar también del oportunismo político de las personas, pero yo creo que no era mi tarea, sino que mi tarea era mucho más sencilla, en este sentido, como puede ser esta clausura. Yo creo que si hubiera que ver cómo se valora una actividad, primero habría que valorarla por los ponentes, y yo creo que aquí estamos en un recinto académico, pues sería de 10, 10 por los ponentes, periodistas, historiadores, economistas, políticos, yo creo que todos ellos han sido de primer novel, y por lo tanto ese 10 para todos los ponentes. También creo que habría que dar un 10, pues, a los que habéis tenido la oportunidad de participar, ¿no? Yo creo que hay una representación importante de lo que puede ser la sociedad actual y de sus inquietudes, y por lo tanto también un 10 a todos los que han participado, y por supuesto un 10 en el marco, ¿no?, en el marco universitario, que siempre es un centro de debate, de seguridad, de investigación, y también yo creo que es un acierto de apertura a la sociedad en general, en este caso, pues a la baisoletana o a la castellano y leonesa, ¿no? Y si la evaluación hubiera que hacerla también por la temática elegida, pues yo creo que también tendría la máxima nota, ¿no? Yo creo que es imposible, pues, mejorar un tema de tanta actualidad en este momento, los valores de la transición española hoy. Yo creo que esos valores que se dicen, el folleto de ética, sociales, políticos, alumbraron en su día y yo creo que deben de seguir alumbrando y deben de estar siendo permanentes en todos nosotros. Y hay que hacerlo como hicieron en su día, ¿no? Yo creo que aquí hay gente que vivió por intensidad ese momento, después hablaré también en un pequeño escape y otra pequeña licencia, como yo pude participar, y creo que haciendo uso de las herramientas, como puede ser el diálogo, pues el acuerdo, pues la concordia, seguro que todas esas palabras han salido ya y pido disculpas, que aunque sea al final, pues también las pueda resumir, las cesiones de unos y de otros. Y todo ello se hacía y creo que hay que volver a hacerlo por único interés, que es el interés de España, el interés de los españoles, por encima de los intereses personales o partidistas, ¿no? Yo creo que el espíritu de la transición está vivo y debe de seguir estando vivo y hay que seguir reivindicando su papel y a los protagonistas, y aquí he oído los protagonistas que fue toda la sociedad general. Pero si alguien tuvo ese papel prioritario, aparte de las personas que participaron, los representantes políticos, sociales, que lo acabe que el principal protagonismo tuvo la sociedad española, que fue capaz y además deseosa de que así fuera, ¿no? Mirad, yo cuando estaba aquí dando clases, pues tuve también la oportunidad de tener un papel muy pequeñito dentro de esa transición, ¿no? Yo era concejal de un pueblo, concejal independiente, tenía 20 años, es decir, y compartía pues mis estudios en la universidad, daba clase aquí una vez que había acabado mi carrera de magisterio y también sido concejal de mi pueblo, ¿no? Y con esos 20 años yo venía, como se ha hablado aquí también, pues el tema de la sociedad civil, que fue básica y fundamental para integrarse después dentro de las instituciones. No había prácticamente recursos económicos y sin embargo éramos millonarios en ilusión, en fuerza y en ganas de poder trabajar por nuestro país, por nuestros pueblos, como era mi caso, ¿no? Y a mí eso, pues me llenó de entusiasmo y me sirvió también para enriquecerme y poder mantenerme a caso muchos años, dirán algunos, dentro de la política, ¿no? Y creo que también, pues es bueno y sería oportuno en estos momentos, en estas semanas, donde se están debatiendo muchas cosas, que esa sensatez, esa lucidez, esa altura de miras y esas ganas que tuvieron los que soportaron la transición, los que fueron los pilares de la transición con la mano y, por supuesto, con la fortaleza de la sociedad, pues también ahora, pues seamos capaces de poder afrontarlo en estos momentos complicados. Yo tengo plena confianza en los políticos, plena confianza en los partidos políticos y sobre todo plena confianza en la sociedad, que va a ser lo que va a hacer posible que tengamos, pues esa altura de miras para poder, de alguna forma, relanzar y fortalecer lo que es España y lo que necesitamos todos los españoles. Gracias. Enhorabuena a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias, vicepresidente. Trasladaré también, igual que lo haré yo, a la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, la amabilidad de haber querido estar aquí, aunque finalmente no haya sido posible. Gracias a todos, de verdad, ha sido un auténtico placer. A mí me gustará que como en el espíritu de la transición, nosotros, hay una frase ahí que siempre suelo decir, porque me apasiona, que seamos capaces de celebrar la lluvia sin miedo a mojarnos. Eso es lo que deseo también para nuestra sociedad, para nuestro país. Así que gracias. Ha sido un lujo teneros aquí y hasta la siguiente, hasta la próxima, que llegará. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.